Miren que ahí donde se ve el mirador, ahí yo amo decirlo, se ve para acá la parte de acá abajo donde dijo Jamie que por el pared se ve que está como oscuro una parte de acá abajo pero por ahí una casa no sé si es de este lado que se ve energía. Bueno ahí le envío este video, se lo amplié para que usted pues lo vea, no lo va a publicar sino que vea que pues está sin energía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.